Nuestro invitado del día de hoy, el candidato a la senaduría por Santiago, que ha nacido legislador, diputado del país en varias ocasiones, también miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, abogado y periodista. La máxima representación de la Fuerza del Pueblo. Usted como legislador, cuando usted escucha todos los préstamos que se han ido aprobando, en estos tres años y algo del gobierno del PRM, ¿cuál es su parecer? Es sencillamente alarmante y doblemente alarmante, porque estábamos hablando de una posición que habían asumido desde la oposición en relación a los préstamos. Incluso mucha gente sacó liderazgo del Congreso Nacional enfrentando los préstamos que se estaban realizando. Estamos hablando que este gobierno prácticamente ha cogido más prestado que desde la fundación de la República Dominicana en 1844 hasta el 2012, cuando el presidente Leónel Fernández salió del gobierno. Es el cálculo que hemos hecho. Estamos hablando de más de 30 mil millones de dólares. Pero el BIDC y los organismos internacionales que había que tomarlo, ¿a quién le creemos? Bueno, esa gente no tiene amigos y no intereses. Ellos son los que prestan. Exacto. ¿Qué era lo necesario los países en vía de desarrollo? Vamos a decir los países pobres. ¿Qué era necesario que lo tomaran para impulsar la economía? Yo entiendo, es mucho dinero, yo lo reconozco. Eso es mucho dinero lo que se ha tomado prestado. ¿Qué se ha hecho? Ese es el problema. ¿Qué se ha hecho, Richard? Mira qué es lo que está pasando. Ciertamente nosotros veníamos de una recesión económica con el tema del coronavirus. Claro. Y había que compensar con dinero prestado una parte. Ahora, tanto, tanto dinero. O sea, ya el tema del coronavirus, el mismo gobierno dice que ya fue superado hace años. Entonces, tanto dinero, 30 mil millones. Una recesión difícil. Pero vamos a hablar de lo siguiente. Ustedes saben, cuando este gobierno llegó, encontró en el banco de reservas depositado de las diferentes instituciones del Estado 75 mil millones de pesos depositados en el banco de reservas. De los mismos préstamos que está cogiendo este gobierno, tiene 375 mil millones. O sea, tú estás cogiendo prestado para depositarlo en el banco. ¿Y dónde está la inversión? ¿Dónde están las obras de este gobierno? Yo veía al presidente diciendo que ha inaugurado 300 obras. Continuidad de la del gobierno pasado. En el 2023. Sí, pero tú tienes obras que la ha tenido que inaugurar 3 y 4 veces. La misma obra. Tú te vas a La Barranquita, el proyecto habitacional de La Barranquita, 136 apartamentos, 3 inauguraciones para 130. Esta obra que es importante, el saneamiento de la caña de Gurabo, ya van dos inauguraciones y la obra no va por la mitad. Porque va por etapa. Entonces, inaugura etapa, no inaugura obra. Este gobierno no ha terminado la primera obra en la provincia de Santiago. La primera obra no la ha inaugurado. Tú dices, bueno, y la entrada de Santiago de Mosten, ¿qué hacemos con ella? Bueno, es que no es la entrada de Santiago, es la Vega-Santiago. Lo que ellos están anunciando, los medios de comunicación. Ya como terminada. Usted ve un anuncio del gobierno. Creo que inicia desde el aeropuerto hasta... Lo que es la entrada. Pero lo que es la obra en sí es mucho más amplia. Entonces, ahí tú tienes una cantidad de obras que este gobierno no ha logrado terminar. Bueno, terminó y vino a inaugurar un 16 de agosto del 2022, un aguacero en Santiago. Tumbó el muro de la avenida La Carrera, muy próximo a este canal. Y este gobierno paró el muro de nuevo y vino a hacer una inauguración de ese muro. O sea, esas son las inauguraciones de un gobierno. Entonces, realmente hay inversiones que pudieran ser importantes, como la del teleférico, el metro. Pero esas obras no están ni siquiera por la mitad. Ni siquiera por la mitad está el metro, por ejemplo, o el monoriel. Ahora dicen, la proyectan para terminar en el 2027. Pero las declaraciones del presidente están ahí, de que la iba a terminar en el 2024. Y el teleférico era en el 2023. Y esos plazos se han postergado. ¿Dónde están una cantidad de obras también que el gobierno ha anunciado? Y que ni siquiera ha iniciado. La autopista de Lámbar, Santiago Navarrete. Perdón, Santiago Puerto Plata. La circunvalación de Navarrete. La Gregorio Luperón. La Gregorio Luperón. La ampliación de la Gregorio Luperón. La ambientalista de esa autopista, que están opuestas a esa autopista también, te dijeron, debiendo decirte ello. Pero el gobierno la... Creo que 300 millones de dólares después de esa autopista. Bueno, el gobierno la licitó, el gobierno hizo todo lo necesario para que la obra arrancara y no ha comisado. Pero es mejora adecuada la de la cumbre. Pero si los ambientalistas están opuestos a esta obra, ¿Cómo el gobierno, entonces, sin tomar en cuenta lo ambientalista? Se juramenta el 16 de agosto y el 21 de agosto viene a Santiago y da un primer Picasso para esa obra. Hace ya casi cuatro años de que el presidente dio un Picasso. Y ha venido tres veces. Ha dado tres Picasso. Ha dado cuatro Picasso para la circunvalación de Navarrete. Ha dicho que va a construir la Gregorio Luperón. Ha dicho que va a ampliar a cuatro carriles. Y eso está incluido dentro de los 60 mil millones de pesos para Santiago. A cuatro carriles Santiago Tamboril. A cuatro carriles Santiago Licei. Y ninguna de esas obras. ¿Dónde está el acueducto de Baitoa? ¿Dónde está el acueducto de Sabana Iglesia? ¿Dónde están las 32 escuelas que dejó el gobierno pasado? Entre un 60 y un 80 por ciento. Ninguna la ha podido terminar este gobierno. Creo que como siete hay inauguradas. Según dijo Jorge. Franjo de Educación. Hay muchas que están. Creo que Gurabo. Por el lado de la Barranquita. La Villa. Hay muchas que están en más de un 60 por ciento. Que la dejó el gobierno. Yo no he visto. La escuela de la Charca tiene un 80 por ciento. Es la única que está cerca de la Barranquita. Y no la han podido ponerle la mano a esa escuela. O sea, ¿dónde están las obras de este gobierno concluidas? Tenemos dificultades para poder apreciar este tema en la provincia de Santiago. Yo veo que ustedes se han formado de una forma, aún en medio de una pandemia, supieron sacarle provecho a las redes sociales, vamos a decir, o a plataformas para irse formando. Y no solamente aquí en el país, sino a nivel internacional. Veo que son muy activos. El presidente del partido, Leónel Fernández Reina, va a diferentes, sobre todo a Estados Unidos, en diferentes ciudades. Y tienen sus direcciones allá. Pero, ¿qué le ofrecería Leónel Fernández a esa diáspora dominicana que muchas veces los gobiernos le han fallado? ¿Qué le puede prometer, Leónel? ¿Qué le ofrecen ustedes como fuerza del pueblo? Bueno, este tema con lo relativo a la diáspora, donde aprecian a Leónel Fernández, Leónel Fernández prácticamente nunca ha perdido en Estados Unidos. A excepción de este proceso del año 2020, que salimos... Estaban en pañales. Sí, salimos a completar unas bolitas electorales a nivel legislativo y presidencial. Pero, fuera de eso, Leónel, todo el mundo sabe que se crió una parte de su tiempo en Nueva York. Mucha gente dice, bueno, es la perfección del presidente en el idioma del inglés. Bueno, Leónel tuvo varios años que vivió en Estados Unidos y conoce el sentimiento y lo que sufre nuestra diáspora en sentido general, ¿verdad? En todo el exterior. Pero, especialmente en Estados Unidos, que es el 70% de la población votante del exterior. Entonces, el presidente Leónel Fernández, tenemos propuestas concretas. Incluso, hay propuestas de gestión para que el Medicare, que lo pueden utilizar en Estados Unidos, pueda ser también utilizado en la República Dominicana. Muchos dominicanos que ya quieren retirarse no pueden hacerlo porque sus atenciones médicas se la dan allá y se la desconocen fuera de Estados Unidos. Entonces, el presidente ya ha anunciado una gestión en ese sentido. Sí, eso es importante. El presidente Leónel Fernández ha hablado del tema inmobiliario. Cómo nuestra diáspora pueda tener atenciones en la República Dominicana, en especial para hacer las inversiones de lugar en el país. El tema del seguro médico, también para los residentes fuera del país. Son numerosos temas que nosotros estamos abordando. El tema de la importación de vehículos es un tema que también yo, como parte importante de haber sido la conexión con Estados Unidos y la fuerza del pueblo, porque hasta hace poco era el enlace político entre Estados Unidos y nuestra organización. Y conozco muy bien de los problemas que tiene Estados Unidos y el exterior en el sentido general. Entonces, este tema de la importación de vehículos al colocarse, que solamente puede ser cinco años, ha afectado mucho a los dominicanos. Tú puedes liberarlo, yo digo, y vamos a trabajar en esa dirección. Tú puedes mantener los cinco años para las personas que no sean dominicanos o diners en el sentido general. Pero en el caso de los dominicanos, tú tienes que darle una atención especial. No todo el mundo tiene para comprar un carro nuevo para traerlo. Y a ellos les preocupa mucho. Y una vivienda nueva tampoco. Y lo piden mucho, claro, claro. Y una vivienda nueva tampoco. Y una vivienda nueva tampoco. Entonces, hay que brindarle facilidad. Señores, son 10 mil millones de dólares al año que la diáspora dominicana... Que no fallan. Que no fallan. Eso no manca. Cada vez aumenta más. Sí, eso es verdad. Claro, eso es igual a una relación con el aumento del costo de la vida en la República Dominicana. El dominicano que le mandaba 300 dólares a su familia aquí para mantenerlo, ahora tiene que buscar 500 dólares para poderlo mantener. Y eso ha hecho que la remesa se incremente. Es verdad, la diáspora ha sido muy mal tratada por todos los gobiernos. Debería de tener otra iniciativa, la diáspora. Sí, eso es verdad. Otra suerte. Y el presidente Leónel Fernández está muy claro y convencido de que eso es perfectamente posible. De hecho, en la constitución del año 2010 se plantean una serie de aspectos de derechos de nuestra diáspora a través de la constitución. Es muy querido Leónel en Nueva York. Muy querido, muy querido. Es que él vivió en Nueva York y, por ejemplo, Leónel, ya sabemos, Leónel ha sacado 70%, 72% en elecciones en Estados Unidos. Y ahora es el único prácticamente que interactúa con ellos. Leónel va cinco y seis veces al año. Por eso es que le pregunté, porque lo veo muy activo. ¿Qué está en Nueva York? ¿Qué está en Boston? Sí. No, Leónel es muy querido en Nueva York, ¿verdad? Sí, sí. Lo he dicho, yo estaba allá y la gente... Él está haciendo su política conjuntamente aquí en el país, pero también... También allá. Da unos brinquitos y hace sus actividades. Son 870 mil electores que tiene Estado... Bueno, todo el exterior en conjunto. Todo el exterior. 870 mil electores. Sí. Demóstrale, ya para terminar y hablar de su candidatura como tal, me gustaría que le hable a la gente que nos sigue a través de las diferentes plataformas de Luna TV y a esa gente también que está fuera del país, ¿qué le ofrece, qué le brinda Demóstrale Martínez como senador por Santiago? Bueno, hay varias facetas que un legislador tiene que ocuparse, sea diputado o senador, que es la parte legislativa, que es hacer las leyes del país. Ahí estamos preparando una carpeta de iniciativas que responden al sentimiento de Santiago, como ya lo he explicado en el transcurso del programa en el día de hoy, de lo que sienten los santiagueros y especialmente con sus preocupaciones en el tema de la criminalidad. Siete muertos violentos este fin de semana en Santiago. Sí, en Santiago solamente. Siete muertos violentos en Santiago. Entonces hay una preocupación de los santiagueros con la inseguridad ciudadana, hay preocupación con el tema migratorio, hay una preocupación con el desempleo, hay preocupación con el tránsito de Santiago, se ha convertido en un caos inmanejable. Entonces estos temas fundamentales nosotros los llevamos como bandera. Entonces hay otros temas que no son marginales, también tienen su importancia, pero que también nosotros estamos elaborando iniciativas en esa dirección. Que tiene que ver con los jóvenes, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con nuestros sectores productivos. Por ejemplo, con la ASIS, nosotros vimos como Santiago, el Producto Interno Bruto de Santiago, más o menos oscila lo que aporta al Producto Interno Bruto, un 15%. Pero esa no es la realidad. Santiago aporta mucho más. Todos estos supermercados que ustedes ven en Santiago, todas estas cadenas de supermercados en Santiago, registran todo lo que nos compramos aquí en Santiago. Se registra como que se compró en Santo Domingo, como que se compró en la capital. Porque la sede central de ellos están allá. Entonces nosotros tenemos que legislar para transparentar la verdadera producción de los santiagueros y así mismo reclamar. O descentralizar el gobierno sería. O descentralizarlo, pero nosotros necesitamos por lo menos que se sepa qué es lo que se produce en Santiago. Y eso nos permite más derecho de reclamar obras para la provincia de Santiago y atenciones en sentido general. Fiscalizar más el gobierno. Fiscalizar es la otra parte de la responsabilidad del legislador, que nosotros vamos a trabajar en la fiscalización, una iniciativa de ley de que cada institución del Estado, cada tres meses, envía al Congreso Nacional su ejecución presupuestaria. No es posible que el Congreso solamente se ocupe cuando hay un escándalo. Si hay un escándalo en la institución, entonces intervenimos con una interpelación, etc. No, vamos a hacerlo. Cuando yo entré como legislador en el 2006, había un programa del BID en el Congreso que cada tres meses se hacía esto. Pero era un programa. Yo quiero que ahora eso sea por ley. Si desapareció el programa, ya no hay vigilancia de lo que hace el gobierno. Y la otra parte es la representación. Además de hacer las leyes y fiscalizar, entonces los santiagueros están requiriendo, están demandando a alguien que sea cercano a ellos, que vaya a los barrios, que salude a la gente, que conozca de sus necesidades, de sus problemas, que encamine soluciones. Un legislador, un senador no va a poder quizás afaltar una calle, pero sí puede ir con la Junta de Vecinos a obras públicas, hablar con el presidente, con el gobierno, para que esa obra se haga. Entonces la gente necesita el apoyo y el soporte. Y esas son de las cosas que nosotros ofrecemos para Santiago. Y por eso es que nos hemos estado convirtiendo, no solamente en el candidato de la Fuerza del Pueblo, sino en el candidato de una gran parte de los PLDistas, de muchos PRMistas y de la sociedad. Y la alianza, señores. Hemos conversado con él. Gracias.